Pues así es amigos, conocimos a Bertie Juka y créeme que todavía no me la creo, todavía no Y los pongo rapidísimo en contexto ¿Cómo fue que llegué ahí? Bueno, la gente de World People me invitó a esta pequeña experiencia donde nos invitaron a probar lo nuevo que van a sacar a la venta Recuerden que sus aguas están disponibles en tiendas OXXO para que si tienen un OXXO muy cercano vayan y lo compren, no se van a arrepentir Y espero que lo nuevo llegue muy pronto para que lo puedan adquirir rapidísimo en su tienda OXXO más cercana Pues bueno, llegué y nos dieron una plática sobre lo nuevo que van a sacar ¿Cómo surgió la idea? ¿De qué está hecho? ¿El producto? Y todo eso, ¿no? Bueno, después de eso nos pasaron como una maquinita muy tecnológica donde nos expedía, por así decirlo el olor de las nuevas de los nuevos productos y ahí tú calificabas si te gustaba era de la escala del 1 al 10 si te gustaban pues mucho era el 10 y si no, pues ya tú ponías 1, 5, 3 o 4, ¿no? dependiendo de cuál era tu agrado sobre el nuevo producto, ¿no? Créanme que espero que lleguen muy pronto para que lo prueben y pues muchísimas gracias Bert, Juca, la gente de Water People se la rifaron, son unos chingones muchísimas gracias por la invitación y por la, por esa plática que nos aventamos hermanos lamentablemente no pude, no pude grabar tanto como yo, yo, yo quería porque pues bueno como les repito es un producto secreto que apenas está en proceso de salir y pues bueno muchísimas gracias la verdad es que todavía no me lo creo que haya platicado con Juca y con Bert como si fueran mis amigos de años fue más de una hora yo creo a lo mucho entonces este pues nada muchísimas gracias y qué mejor que compartirlo con ustedes de antemano pues les pido una disculpa porque no pues les he podido grabar tanto como quería pero les repito es algo secreto es algo que está cocinando en secreto y pues bueno ya cuando salga ya lo verán y lo probarán no se olviden de seguir a Water People en sus redes sociales a Juca, a Bert a Alex Stretchy y Salomón que allí les estarán dando un poquito más de detalles sobre esta estas nuevas productos y pues nada eso fue más básicamente como fue el que llegué y lo que viví ahí y por cierto miren me regalaron mi gorrita me regalaron también una bolsita y adentro adentro viene un perfumito espérenme y miren un perfumito de Water People te huele muy chingón y pues nada muchísimas gracias por los regalos Water People se la rifaron son unos chingones y ahora sí sin más por el momento los dejo con el vlog bueno amigos se preguntarán qué demonios estoy haciendo tan temprano bueno siendo las 7 de la mañana en estos momentos nos dirigimos a la colonia Condesa y es que se preguntarán qué voy a hacer ahí bueno el día lunes la gente de Water People me invitó a experiencia sensorial sobre los nuevos sabores que sacarán pues la marca de Water People se dice que podremos convivir un poco con Bert y Juca entonces pues vamos a ver si eso es cierto vamos a ver qué tal nos va en la experiencia y pues nada amigos acompáñenme que aquí empieza la travesía para los que no sepan vivo un poquito retirado de la colonia Condesa pero eso no nos detendrá amigos iremos iremos allá y pues en el que no sepan yo dígame Amigos, hemos llegado ya A la parte del Auditorio Nacional Para los que no sepan Bueno, está ahí justamente Ahí alentito, nada más que los Árboles los tapan Disculpen, es que hay Hay un chingo de gente en el metro Y eso es correle Porque ahorita es a las 10 de la mañana Estar en la En la convivencia de Water People A la que nos invitaron Como ya les comentaba, les platico un poquito más Es Pues más que nada degustar Los nuevos productos que sacará Water People Para distribuirse En tiendas Oxxo Como ya les había comentado Estará el tío Bert y el tío Juka En En esa convivencia Poder platicar un poquito con ellos y si no Una fotito sería más que suficiente Amigos En ese momento no me imaginaba Que iba a hablar con ellos por más de una hora Y pues nada, vamos a ver que Que tal nos va Y esperemos Todo salga muy cool amigos El que más te gusta Yo creo que a la Es que no le he dado a la educación en la pista Este va a estar obviamente todas en la pista Que huele Pero hasta ahorita pues la MB Está bien chida Si quieres yo me cito allá Ya te había tardado Humildad La muna del bicho Toma agua Te vas a quitar la coca Toma ¿Faltaron dos a la escuela hoy o qué? Si Si Al trabajo Al trabajo Al trabajo Se arma la cata Ahora de cocteles Y después de esa convivencia Pues obviamente vamos a comer un poquito Vamos a ver Nos van a preparar un burrito Vamos a ver que Que show Pues ya lo vieron amigos Eso es un poquito de lo que se vivió Aquí en la convivencia con la gente de War People Muchas gracias por la invitación Y Se viene algo perros Yo solamente le digo eso Se viene algo perros Hablamos más cosas Y Y nos dijeron todavía más cosas también Pero No les podía grabar porque pues es Un próximo proyecto que tiene la gente de War People Que nos va a Que les va a gustar Sobre todo Por cierto Se me ha olvidado comentarles Que Juca me autografió Mi chamarrita Espera A ver Espera Si se ve Ah si se ve Si se ve Amigo Si se ve Autografió mi chamarrita Nueva oportunidad de que el tío Bert Me la firmara Pero en otra ocasión será Entonces Pues nada Rápidamente les platico Nos dieron a mostrar Eh Lo nuevo que sacará Eh War People Eh Son unos nuevos sabores de bebidas Que ya pronto Los sabores que se seleccionen Los estarán viendo En tiendas Oxxo Para que vayan y los compren Eh Yo los que probé Ahora me gustaron Nos hicieron Una prueba Eh Sensorial Y de olfato Para probar Y Eh Pues más que nada Eh Pues degustar Las bebidas próximas a salir Como les digo Ya las veranas A que estén en una tienda Oxxo Que es donde las comercializan Y esperemos pronto Se comercialicen en Diferentes Eh Bueno no solo Oxxo Sino Ya sea Eh 7-Eleven O Walmart Pero me parece que están abarcando Muy buen mercado Entonces Pues nada Vamos a ver que Que sabores escogen Y pues andamos aquí en la Hermosa Ciudad de México Miren La verdad es que ya Extrañaba Eh El lugar donde nací La Ciudad de México Y bueno estarían escuchando Unos Unos gritos Cabe aclarar que no es No es nada malo Solamente que De ese lado se encuentran Las oficinas del IMSS Aquí en Paseo de la Reforma O una ardilla Eh Y pues bueno Están Manifestando La verdad desconozco El contraqueo O por qué Pero es algo que no puede faltar En La Ciudad de México ¿No? Las manifestaciones Todo ese tipo de Eh Cosas que Pues bueno Ya sea que el gobierno No esté haciendo Bien las cosas O no sé No sé La verdad desconozco El motivo por el cual Están manifestando Pero Creo que es bueno Y es una buena forma De llamar la atención A todas aquellas gentes Que Están en el poder Y no hacen nada bueno ¿No? Esperemos que así Pronto este país Se ponga las pilas Y Que la gente que está Pues Del mando del país Al mando del país Eh Actúe de mejor forma ¿No? Creo que A México le convendría Que la gente que está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!